Vamos a pasar, ¿recuerdan cuando vimos en el tema anterior hablamos de los tres pasos de la presentación del Evangelio? Dijimos que son tres y ¿cuál era el primero de ellos? ¿Alguien recuerda? Introducción, el segundo, mensaje y el tercero, la decisión. Vamos a entrar a conocer los detalles del primero de los tres pasos y estamos hablando de la introducción. Iniciando una conversación evangelística. Tema número tres de este curso de evangelismo. Iniciando una conversación evangelística. Leamos Romanos 10.14, por favor. Romanos 10.14. Alguien que lo lea fuerte y claro. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere decirme lo que entienden de ese versículo en sus propias palabras, por favor? ¿Qué entienden? ¿Qué es necesario? Si no hay predicación, no hay conversión. Muy bien, ¿verdad? Marcos, ¿tú cómo lo entiendes? Entonces, déjenme hablar otra vez. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y pues cómo creerán en aquel de quien no se ha oído? ¿Y cómo irán sin saber? Porque pues si vamos paso a paso, ¿cómo invocar a alguien que no conocen? ¿Cómo podemos creer en el evangelio si no nos han hablado de él y no creemos especialmente? Muy bien. Entonces, por más que le busquemos, a menos que los cristianos asumamos la responsabilidad de hablarle a otros, no van a oír. Casi todos los cristianos se quieren, quieren aquietar su conciencia con la idea de que alguien lo hará. Yo voy a estar orando, que Dios mande al que debe de enviar. Alguien, el pastor lo hará, mi amigo lo hará, mi esposo lo hará, mi hijo lo hará, alguien lo hará, el misionero lo está haciendo, que Dios los bendiga, yo voy a estar por ellos. Y eso es muy bueno. Muy bueno orar, es muy bueno animar a otros a que lo hagan. Pero, ¿qué pasaría si todos los cristianos pensáramos diferente? Si dijéramos, yo no voy a esperar a que alguien lo haga, yo lo haré, yo lo haré. Cuando usted está en su casa, usted sí tiene hijos, ve que algo está en el suelo, usted le dice a su hijo, ¿qué le dice? ¿Qué le manda? Recójalo. ¿Y qué le contesta a su hijo normalmente? Yo no lo tiré. ¿Yo por qué? ¿Y qué le dice usted? Yo no le pregunté quién lo tiró, yo le estoy diciendo, recójalo. ¿Verdad? ¿Qué tal si Dios usar esa dinámica con nosotros? En lo que respecta a compartir el evangelio. Que te diga, sal y comparte el evangelio. Estoy orando por el pastor, estoy orando por el misionero. Yo no te pregunté, yo te estoy diciendo, ve tú. Pero es que tampoco ellos van, a ver, ¿por qué no va el pastor primero? ¿Verdad? ¿Por qué no va el líder primero? ¿Por qué no va el diácono primero? ¿Por qué no va el anciano primero? Yo no le pregunté a usted qué están haciendo ellos. Yo le estoy diciendo a usted, vaya usted. Si cada cristiano asumiera la responsabilidad, bueno, la iglesia cumpliría su misión. En lugar de estar esperando que alguien más lo cumpla. ¿Se imagina? Imagínense que le dijéramos eso al gobierno en lo que respecta a los impuestos. Él tampoco los ha pagado, él tampoco los ha pagado. O al policía, él va en exceso de velocidad también, ¿por qué no paró al otro carro? ¿Qué nos dirían ellos? Yo no le estoy preguntando por los demás. Yo le estoy pidiendo estas cuentas. ¿Verdad? Nosotros somos responsables todos de compartir el evangelio. Entonces, el grado de dificultad para iniciar una conversación con una persona dependerá de muchos factores. Es fácil empezar conversaciones con desconocidos. Para algunas personas lo es. Dependiendo de su temperamento, su personalidad, de su estado de ánimo, de las circunstancias. Hay muchos factores que intervienen para que tú sientas la confianza de establecer conversaciones con desconocidos, con propósitos espirituales. Pero para muchos, hay muchos factores intimidantes y distractores. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Bueno. Pero aún así, con la ayuda de Dios, todo eso puede ser superado. Y aún falta algo que depende totalmente del cristiano. Bueno, es decir, ¿qué tal si tú dices, está bien? Sí creo, la responsabilidad es mía. Siento temor, pero voy a orar, Señor, dame valor, dame valor. Y Dios contesta tu oración. Y te la va a contestar, ¿eh? Pero todavía falta algo. Tienes que saber cómo. ¿Me entiendes? Imagínate que por años a ti no te interesó la mecánica, te odian los fierros y las herramientas, y de pronto un milagro sucede. Te da interés. ¿Ya te cansas de estar batallando con los mecánicos que conoces? Y dices, yo lo voy a arreglar. Todavía necesitas aprender, ¿verdad? No todo es emoción. También se ocupa habilidad. ¿Sí o no? Ahora vamos entonces a tratar de adquirir algunas de esas habilidades. ¿Ok? Perfecto. Se han desarrollado materiales impresos que sirven de rompehielos. ¿Qué es un rompehielos? Para empezar a abrir este... Muy bien. Quizás es una de las formas más complicadas, una de las habilidades más difíciles, especialmente cuando la persona es introvertida e insegura. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Entonces, algunos han desarrollado unos materiales, folletos, objetos. Algunos han visto esos billetes de un millón de dólares y dicen, ¡eh! Ahí me va su propina. Y es una broma. Dicen, ¡ah! No, es un mensaje. Y esto sirve para romper el hielo como una excusa. Otros han desarrollado algunos objetos de ilusión óptica, que atrás tienen escrito el Evangelio. Y le dicen, ¡a ver, dígame una cosa! ¿Cuál está más grande, el del izquierdo o la derecha? No, pues el de la izquierda. Y los inviertes y dices, ¡ah, no! Entonces, ¡ay, a ver, eso está raro! Y empiezas así a romper el hielo y estableces una conversación. Hay muchas formas creativas que se han ocurrido. Pero, queremos que ustedes tengan una habilidad aún mejor que eso, porque no quieres depender siempre de un objeto para compartir el Evangelio, porque el día que no traigas el objeto, los vas a decir, ¡no! Pues no puedo hacer esto. Queremos que tú perfecciones tu habilidad oral, que tú verbalmente puedas tener ideas para saber cómo establecer una conversación con alguien, para que la dirijas hacia el tema espiritual. Una vez más, Mittelberg, Strobel y Heibel, en su libro, Conviertas en un cristiano contagioso, identifican tres métodos básicos para iniciar una conversación. Ellos llaman el método directo, el método indirecto y el método invitacional. ¿Ok? Vamos a entender, a conocer cada uno de esos tres. El método indirecto, el método directo. El método directo es ir con una persona y directamente hacerle una pregunta relacionada con lo espiritual o lo religioso. Algo como simplemente, disculpe, ¿usted piensa en los asuntos espirituales? Ahora, hay algunas personas, algunos cristianos que dicen, ¡no! Es que eso es demasiado agresivo. Eso es demasiado intimidante, porque eso, para muchas personas, es un asunto personal, privado. ¿Cómo va a llegar usted a preguntarle de eso? Y algunos dicen, ¡yo sí! ¿Por qué no? Entonces, esa es una manera directa de ir a la conversación. Si andarse por las ramas, si ir al tronco, ¿verdad? Otros ejemplos es, ¿en qué punto de su experiencia espiritual está usted ahora mismo? Si alguna vez desea usted saber la diferencia entre religión y cristianismo bíblico, hágamelo saber. ¿Se imagina? Estaba hablando con alguien, ¡Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Miren, una de las cosas que a mí me encantan, yo a veces soy medio directo. Empiezo a conocer a alguien, quizás eso es más indirecto, pero es la forma que a mí me sirve. Yo simplemente le digo, ¿qué tal, cómo está? Bien, mucho gusto. ¿A qué se dedica? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿a qué se dedica? Y la persona amablemente contesta, lo más lógico es que la persona después te lo va a preguntar a ti. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo le digo, ¿a qué se dedica? Y luego ya me dicen, ¡oh, qué interesante! Entonces, guardo silencio y espero. Exactamente. Y luego me dicen, ¿y usted? Y entonces me dieron la excusa perfecta. Le digo, ¡yo soy pastor! ¡Oh, mi pasión es hablar a la gente de las cosas del Señor! Y ya, de ahí. Ya, ¿verdad? Ya. A veces uno piensa eso. A veces uno piensa que la gente se va a cerrar y... Pero no siempre es así. La primera persona que yo llevé a Cristo aquí en Estados Unidos, cuando vine a California, la primera, la primera. La conocí en la biblioteca. Yo acababa de llegar, tenía poco tiempo, así que tenía que ir a la biblioteca para revisar mi correo electrónico. Y lo hice. Fui a la biblioteca, y estaba revisando mi correo electrónico, se me acabaron mis minutos, que te regalan ahí, y apagué mi computadora, y cuando volteé a la derecha, una persona tenía en su screen, en su monitor, la catedral de la ciudad donde yo nací. Yo le dije, ¡ay! ¿Eres de allá? Y la persona, imagínense, yo la interrumpí, ella estaba haciendo su trabajo en la computadora. ¿Eres tú de allá? Le dije. Y volteé y se me queda viendo con ojos de... ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y me dice, ¡sí! Le digo, ¡yo también! ¿Y tienes mucho que no vas? Y me dice, ¿por qué? Luego, luego se veía bien defensivo. Y yo le digo, porque yo acabo de llegar, acabo de llegar, ¿y sabes a qué vine? Y me dice, ¡no! Le dije, yo vine a predicar, aquí a la gente, la palabra de Dios. Yo vine aquí, con el propósito, de hablarle a la gente, de la palabra de Dios. Pero no se lo hablo a cualquier persona, solamente se los hablo, a los que de verdad les interesan. Yo no pierdo mi tiempo, le dije. Entonces el otro, se me queda viendo y me dice, ¿qué? Me volvió y dice, ¿a qué viniste? A lo que oíste, le dije. Yo vine aquí, a hablarle a la gente, del evangelio de Dios, de la palabra del Señor. Pero solo a los que de verdad les interesan, porque yo no pierdo mi tiempo, con los que no quieren oír. Miren, esas imágenes están grabadas en mi memoria. De estar así a la defensiva, este hombre dijo, yo soy una de ellas, así me dijo. Yo, yo, yo soy una de esas. Yo. Le dije, nada, no es cierto, le dije. Así dicen todos, le dije. Si de verdad te interesa, este es mi número, haz una cita. Se lo anoté en un papelito de esos ahí, y se lo di. Adiós. No, en serio, te voy a llamar, me dijo. Bueno, pues ya veremos. Y me llamó. Y vino a la casa, y escuchó el evangelio, y se convirtió. Y vino, no sé si ustedes lo llevaron a conocer, se llamaba Juan. Y después se regresó a México. Porque se cansó, estaba cansado de la vida en Estados Unidos. Y él decía, tiene que haber algo más, no puede ser todo esto. Y luego me conoció. Fíjense. No, porque él se regresó a su pueblito. Y se fue un día sin avisar. Tú no sabes, tú crees que te, no, pues ya, ya metiste la pata. ¿No? ¿No? Él es un amigo que estimamos. ¿Se imaginan? Entonces, sí, hay métodos directos, y hay métodos indirectos. ¿Cuál es el método indirecto? Usted empieza a conversar, en asuntos, generales de la vida, y luego trata de encontrar un puente, hacia los temas, espirituales. Ya vamos a hablar más de eso. Y el método invitacional, es simplemente invitar a algún amigo, a un evento evangelístico, o algún evento cristiano, pero que tiene, un tema quizás del interés de la persona, y eso sirve como un puente de entrada, para presentarle, el evangelio de Cristo. ¿Está claro? Ahora, yo le voy a dar, me gusta, lo que el doctor James Kennedy, que ya está con el Señor, él propuso, en su método de evangelismo explosivo, una forma, de introducir, introducirnos, a una conversación evangelística, y esta forma, tiene, cinco puntos. Los cinco puntos, de la introducción, son, número uno, vida secular, anote, vida secular, número dos, vida religiosa, número tres, testimonio, número cuatro, diagnóstico, número cinco, transición, repaso, los cinco puntos, de la introducción, son, vida secular, vida religiosa, testimonio, diagnóstico, y transición, repasemos otra vez, los cinco puntos, de la introducción, al mensaje del evangelio, vida secular, vida religiosa, testimonio, diagnóstico, transición, en el libro de evangelismo explosivo, del doctor Kennedy, ustedes van a encontrar, que él también pone, nuestra iglesia, pero ahorita voy a hablar de eso, cuando decimos vida secular, de qué estamos hablando, estamos hablando de, iniciar, la conversación, de cualquier tema, de la vida cotidiana, lo más típico, los deportes, el clima, la escuela, cualquier tema, es bueno, ¿verdad? ¿De dónde es usted? ¿Habla español? ¿Lo que sea sirve de excusa? ¿Verdad? ¿Sabe usted de alguna renta? Lo que se le ocurra a usted, nada más para, es una excusa para empezar la conversación, ¿me doy a entender? Y mientras usted establece una conversación cualquiera, en su corazón y en su mente, usted en un espíritu de oración, y de dependencia, entonces, fíjese bien, antes de la introducción, asumimos que usted ha estado orando, porque ya hablamos de eso, eso es esencial, el evangelista exitoso, lo esencial de su vida es, no es lo que es convertido y que conoce, pero también que es dependiente de Dios, y por eso ora, Señor, concédeme oportunidades para hablar del evangelio, y dame el valor para abrir mi boca, y también la claridad para explicarlo, dame de nuevo, entonces, él ya hizo su trabajo privado, sale con la fe en Dios, de que le va a conceder la respuesta, y conoce a alguien y empieza una conversación de cualquier tema, y mientras está en la vida secular, él tiene sus antenas espirituales hasta arriba, tratando de detectar cómo el Espíritu Santo le va a conceder alguna palabra clave, algún asunto clave que sirva de puente para moverse hacia el tema religioso, punto número 2 de la introducción, vida religiosa, la vida religiosa, en ese punto usted, introduce alguna pregunta o hace un comentario, para moverse de los temas generales, a los temas especiales de la fe y de la espiritualidad, ¿me doy a entender? hay mil maneras, ni siquiera les escribí una lista porque es infinito, y lo mejor de todo es depender del Espíritu Santo, y usar el discernimiento, a veces es tan fácil entre los latinos, pero tan fácil, tan fácil, porque muchos latinos tienen nombres bíblicos, entonces a veces estoy hablando con una persona, ¿qué se dedica a eso y a qué? oh, qué bien, ¿cómo te llamas? me llamo Isaías, digo, oye, qué padre nombre tienes, ¿tú sabes que ese nombre está en la Biblia? sí, sí sabía, oh, qué bien, yo la leo también, y, ¿me entienden? tan fácil como eso, o cualquier otra cosa, es buena, y si no se te ocurre nada, pues ya bríncate así directo, ¿verdad? oye, y cambiando de tema, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿se considera usted una persona espiritual? ¿cree usted en Dios? algo por el estilo, ¿me doy a entender? ya rompiste el hielo, platicaste de algo, y entonces, búscala, si tú estás esperando el Espíritu, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame, pero si lo que tú estás esperando, ya después pasan 45 minutos de vida secular, y sigues esperando, se te acaba el tiempo, y dices, no, ya me voy, no, pues es Espíritu Santo, nunca me dijiste, ¿cómo? y lo que tú estabas esperando, es que la persona te diga, por favor, hábleme el Evangelio, hábleme el Evangelio, conviértame en cristiana, pues no, eso no va a pasar, ¿entiendes? Dios te da sabiduría y discernimiento, pero si sientes que no captas un bien, tú puedes dar un paso de fe, arriesgarte, ¿me explico? y tú mismo decir, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree en Dios? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted sabe de los mandamientos, de los diez mandamientos? Sí. ¿Cuántos de esos se sabe? Si lo empezaste, oiga, ¿cuántas marcas de carros? ¿Cuántas? ¿Me puede decir el nombre de diez cervezas en menos de un minuto? Sí, se las digo, a ver, dígame, ahora dígame, de los diez mandamientos, ¿cuántos me puede decir en menos de un minuto? ¿Verdad? Yo no sé, hay mil maneras de moverte de la vida secular a la vida religiosa. El punto no es realmente debatir en cuanto a religión, lo sabemos, simplemente es abrir la conversación, abrir la conversación. Después de eso, tú quieres darle un poco de información que no sea amenazadora. Quieres, tú lo que quieres encontrar con el tercer paso que es el testimonio, oigan eso, el testimonio. Entonces, número uno de la introducción, ¿qué es? Vida secular. Número dos, vida religiosa. Número tres, tú quieres lograr que la persona se identifique contigo. ¿Me entiendes? Porque básicamente, de un lado de la frontera espiritual está la persona y del otro lado y del otro lado de la frontera espiritual estás tú. ¿Correcto? Y tú quieres enseñar a la persona que tú estabas en este lado de esa frontera pero que algo te sucedió y cruzaste la frontera. pero quieres comunicarle a la persona que tú la entiendes, que tú sabes lo que ella vive y que algo te pasó a ti que te hizo moverte aunque tal vez no lo habías planeado y no lo habías deseado pero te hizo moverte de allá para acá. ¿Captan eso? Y la clave del testimonio es lograr encontrar un tema unificador con tu interlocutor. Si el tiempo que tú dispones por lo que la conversación te ha permitido, si el tiempo que tú dispones para interactuar con la persona consideras que no va a ser suficiente como para hacer una presentación detallada del evangelio en tu testimonio puedes presentar el evangelio. Pero si tú consideras que si Dios te puede dar la oportunidad de presentar el evangelio tú no vas a explicar el evangelio aquí solamente le vas a lanzar el anzuelo. Le vas a decir cómo era tu vida antes de conocer esto y cómo es tu vida ahora que lo conoces pero no le vas a decir cómo lo conociste. ¿Me entienden? Y la clave es encontrar un tema unificador. El tema unificador de tu testimonio es encontrar un asunto de tu vida que se parece al asunto de la vida de la persona con la que estás platicando y contarle cómo era tu vida antes de conocer este mensaje esta buena noticia y después de que conociste esta buena noticia el cambio que eso ha producido en esta faceta de tu vida con la que tú te identificas. Pongamos un ejemplo digamos que la persona con la que tú platicas te das cuenta que le gustan las fiestas y que le gusta tomar y quizás en tu historia también a ti te gustaba y llegaste a tener problemas con el alcohol. Entonces cuando tú te das cuenta dices ah ok entonces tú vas a usar tu testimonio personal enfocado en este tema de identificación para que tú quieres que la persona si ya llegó si ya llegó el momento en su vida espiritual donde está cansada de la esclavitud a ese pecado entonces quizás va a ser conexión contigo y ahora vas a descubrir por qué Dios te la cruzó en el camino ¿me entienden? Y los temas unificadores son infinitos puede ser el temor el temor a la muerte la debilidad el resentimiento el enojo y la lista es interminable ¿me entienden? hay temas que son muy comunes y generales con las que casi todas las personas se identifican ¿cuáles son? por ejemplo uno es el miedo a la muerte casi todas las personas tienen miedo a la muerte aunque no lo dicen y nunca hablan de ello otro es la inmensa mayoría de las personas vienen de hogares disfuncionales donde alguno de los padres estuvo ausente física o emocionalmente ¿me doy a entender? entonces hay muchas hay ciertas dinámicas otro de los temas más comunes en muchos especialmente en muchos varones es problemas para el manejo del enojo ¿entienden? entonces si tú preparas tu testimonio personal ¿cómo era tu vida antes de conocer este mensaje las buenas nuevas y cómo había desorden en esa faceta de tu vida pero conociste este mensaje y este mensaje produjo un cambio que tú no habías esperado y ahora en esta área de tu vida Dios ha hecho un cambio y está todavía haciendo un cambio muy hermoso y eso puede abrir el apetito espiritual de la persona puede usar Dios eso para despertar interés en la persona ¿me están captando? ¿si? entonces repasemos los puntos de la introducción ¿número uno? ¿número dos? ¿número tres? testimonio ¿número cuatro? diagnóstico aquí en el testimonio valga agregar la aclaración el doctor Kennedy también incluye nuestra iglesia él dice que lo que se puede hacer es decirle a la persona tu testimonio al final de tu testimonio decirle y esta es una cosa que Dios ha hecho en mi vida pero lo más importante que Dios ha hecho en mi vida es que Dios me ha dejado descubrir cómo podía yo tener el regalo de la vida eterna entonces ahí enlazas el tema unificador con el tema de la vida eterna según el doctor Kennedy y luego después de esta parte el doctor Kennedy dice ese es el propósito por el cual existe nuestra iglesia nuestra iglesia existe para darle a conocer a cada persona el mensaje de la vida eterna y de ahí pasan ellos al asunto del diagnóstico porque yo evité eso de mencionar de nuestra iglesia eso podría hacerse es opcional no está mal pero ustedes saben que en el contexto latinoamericano las personas mayormente las personas de un trasfondo tradicional romanista son personas que bajo ninguna circunstancia han contemplado la idea de visitar una iglesia diferente diferente a la de ellos si son personas amables y probablemente con interés y apertura para escuchar el mensaje pero no para cuando oyen iglesia algunos de ellos se pueden cerrar ¿me entienden? cada uno de ustedes deberá de conocer ese detalle en Estados Unidos hablar con los latinos es menos agresivo pero para los que están en América Latina todavía hay contextos donde la gente cuando oye iglesia inmediatamente se cierra ¿si me explico? cada quien debe de revisar el área donde está donde está manejándose ¿sabes? Gracias.